Este es un corte informativo Sin Fronteras, la información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin Fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por su sintonía. Iniciamos. Ciudadanos de Matamoros exigieron al gobierno resultados concretos contra la delincuencia organizada luego de la muerte de una niña de 13 años en fuego cruzado cuando las autoridades abatían a siete delincuentes. Dice que contrario a lo que el gobierno dice, la situación está cada vez peor en Matamoros. El domingo varios sujetos armados se enfrentaron a autoridades y militares abatiendo a siete personas, pero por desgracia la niña murió y su padre sigue internado en el hospital. Eladio García de la Cruz, de 54 años de edad, un custodio del penal de Santa Adelaida en Matamoros, fue detenido el sábado por policías estatales cuando pretendía introducir al inmueble 32 bolsas conteniendo 1,650 dosis de cocaína. Marcela de Hinojosa, esposa del precandidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, habló con Sin Fronteras sobre el registro de su esposo como precandidato. Me siento muy orgullosa de todos los PRIistas, de ver que está todo Tamaulipas unido, de ver que el corazón de este estado está pleno y que sabemos que con Baltasar Hinojosa todos unidos vamos a llevar a Tamaulipas adelante. Me encanta ver las mujeres, me encanta ver a toda la familia unida en este evento tan hermoso. Agradecerles a todos ustedes por venir y cubrir algo que es bellísimo, sobre todo por el bienestar de este estado tan hermoso. El Comité Directivo Estatal del PRI emitió las convocatorias para la postulación de candidatos a presidentes municipales para 20 municipios. La primera va dirigida a los militantes de los municipios de Altamira, Camargo, El Mante, González, Hidalgo, Mainero, Reynosa, Vallehermosa, Victoria, Villagrán y Jicotenca. El registro se hará el 11 de febrero. Este domingo fue Día Internacional del Mago y yo quiero felicitarlos a todos porque con sus actos nos transportan a ese mundo de fantasía, pero en especial quiero saludar a mi amigo Oscar Fraustro porque desde que lo conozco ha trabajado en estos espectáculos que nos cambian la vida a muchos, aunque solo sea por un ratito. Nos vamos rápidamente a clima, le informo que en Matamoros hoy el termómetro sube a los 24 grados, ayer se sintió calorcito, la mínima será de 11, tendremos cielo parcialmente nublado, mientras que en Reynosa llega a los 26 y por la noche andará en los 9. Está usted bien informado, buenos días Texas, buenos días Tamaulipas. Este es un corte informativo sin fronteras, la información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin fronteras con Reynaluna. ¿Qué tal? Buenos días Texas, buenos días Tamaulipas, esto es Sin Fronteras, iniciamos. A pesar de la oleada de inmigrantes centroamericanos y cubanos, el Departamento de Seguridad Interna decidió recortar al 50% la vigilancia aérea en la frontera con México. El gobernador Greg Abbott y el legislador Henry Cuellar enviaron una carta al secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson, pidiéndole explicaciones sobre la reducción de la vigilancia aérea en esta frontera. Un globo aerostático que ayudará a los agentes de la patrulla fronteriza en labores de vigilancia en la frontera fue puesto en Hueslaco. El globo fue adquirido hace años por el Departamento de Defensa, funcionó en las guerras de Irak y Afganistán, ahora será de gran ayuda en la frontera pues alterará a los agentes sobre situaciones de actividad ilegal en la frontera. Tres personas fueron arrestadas luego de que un escuadrón de SWAT encontrara en una residencia sobre la calle Finley en Harlingen drogas, dinero y armas. Esto lo informó la policía local. Durante la madrugada del pasado viernes, Roberta Licavazos, Jeremy Rosales y Jacob Mendoza de 23, 19 y 18 años respectivamente fueron detenidos y transportados a la prisión municipal. Una recompensa de $8,000 será entregada a quien proporcione datos con los que se logra la detención en este mes de febrero de Robert Grishman, uno de los ofensores sexuales más buscados de Texas, un violento ofensor sexual. Se busca por violar los términos de su libertad condicional y por no registrarse como tal. Pedimos su apoyo para dar con el paradero de Alexander Darío Salinas Rodríguez, de 27 años, de Ecuador. Él desapareció el pasado 17 de mayo de 2015 cuando cruzaba el río Bravo en Tamaulipas. Si usted lo ha visto, comuníquelo a Sin Fronteras. Nos vamos rápidamente al clima. Le informo que este martes nos espera un cielo parcialmente nublado aquí en Brownsville, desde donde transmitimos la temperatura máxima será, alcanzará los 79 grados por la noche, andará en los 50, mientras que en la vecina ciudad de McAllen oscilará en los 49 por la noche, 83 por el día, cielo parcialmente nublado. Río Grande City subió 81, baja a 46. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas.